Video tutorial que muestra cómo funciona ResearchGate. Bienvenidos a la red social científica ResearchGate. En este video tutorial explicaremos brevemente las características de esta herramienta. Para acceder a ResearchGate debemos introducir su dirección web. Es indispensable la creación de un perfil de investigador en la opción Join for Free. Para este video partiremos de un perfil creado previamente que nos sirve de ejemplo para analizar la plataforma. Introducimos usuario y contraseña. ResearchGate se articula como una red social científica que permite guardar, compartir y difundir información con grandes ventajas como fomentar la relación entre los investigadores, crear listas de publicaciones o aumentar la visibilidad de nuestro trabajo. En la parte superior de la página podemos encontrar acceso a proyectos, preguntas y respuestas de nuestro interés y ofertas de trabajo. Toda esta información la selecciono en la plataforma en función del perfil creado por el investigador. Regresemos a la página principal. Desde la pestaña Contribuciones o en el recuadro azul podemos añadir nuestras publicaciones. Para incorporar un artículo tenemos varias opciones. Hacer una búsqueda por nuestro nombre, buscarlo por autor, título o DOI, importarlo desde un gestor de referencias o añadirlo manualmente. En Contribuciones, además de añadir proyectos y recursos, podemos editarlo o borrarlo, así como compartirlo en cualquier momento con los investigadores que conocemos. Para ello, debemos entrar en la publicación y pinchar en Share. Al subir un archivo sin DOI, ResearchGate ofrece la opción de poder generar uno para esa publicación en ese momento. Si quieres generar un DOI de una publicación con posterioridad, solo tienes que abrir el desplegable y darle a la opción Generar DOI. Desde nuestro perfil, en la pestaña Overview, destacamos los Topics, que son los temas en los que estamos interesados y que hemos seleccionado a la hora de registrarnos en la plataforma. Se pueden eliminar o añadir nuevos y, en función de esto, se irá estableciendo nuestra red de trabajo. En Skins, se añaden nuestras habilidades y conocimientos. En la parte de About, podemos realizar un breve resumen sobre nosotros, como una carta de presentación. Y, por último, se presenta la lista de investigadores a los que estamos siguiendo y aquellos que nos siguen a nosotros. Si accedemos al perfil de uno de ellos, podemos ver el total de publicaciones que tiene la plataforma y la vez que cada publicación ha sido consultada o citada. Y si deseamos hacer una revisión de una publicación, debemos entrar en dicha contribución y en el menú desplegable, seleccionamos Open Reviews. Si volvemos a su perfil, podemos acceder a las estadísticas y gráficas de uso de sus publicaciones, que nos ayudará a conocer el impacto que una publicación ha tenido entre los investigadores de ResearchGate, indicándonos el número de visualizaciones, de citas y visitas al perfil. Otro aspecto muy importante que ofrece es la calificación del investigador. Esta valoración la realiza la propia plataforma en función de factores como sus publicaciones, preguntas, respuestas y seguidores. En el percentil, nos indica su posición en relación con los miembros de ResearchGate. Este indicador aparece además junto a nuestros datos básicos en el perfil. Regresamos a nuestro perfil. En la pantalla superior, podemos realizar búsquedas de investigadores, publicaciones, trabajos y preguntas. Para modificar o configurar tu perfil, debes desplegar el menú y seleccionar Settings. Una opción interesante es poder añadir otras posibles variantes de nuestro nombre, que hayamos podido usar en la firma de nuestras publicaciones o por el que nos pueden buscar otros colegas. En la configuración de tu privacidad, puedes elegir si deseas que tu perfil sea público. Es decir, que pueden verlo gente que no esté registrada en ResearchGate. Por último, si necesitas ayuda, puedes encontrarla en la opción Help o consultar al personal de biblioteca. Gracias. Gracias. Gracias.